Hola a todos. Tengo el gusto de presentarles algo muy diferente de lo que han visto en todo este simposio con mis colegas. Creo que ya están muy enterados de lo que es el mieloma. Ahorita vamos a ver otra perspectiva de lo que es recibir, por ejemplo, la noticia de la enfermedad. Cuando recibes la noticia de la enfermedad, pues todo se derrumba, parece como que no hay un futuro, como que todo el mundo se cae, como que toda tu vida queda detenida en ese momento. Pues bien, empiezas a buscar, empiezas a buscar conocimiento, empiezas a tratar de tener más información y muchas veces no es la información adecuada, pero de todas maneras buscas, buscas esa solución mágica que te puede sacar de esa situación tan difícil que es recibir un diagnóstico. Y esto lo digo no solamente para los pacientes, sino también para las personas alrededor de los pacientes, para aquellos cuidadores que muchas veces se ven muy afectados. Esa vida que tú creías plena, esa vida que creías tan completa, tan maravillosa o que de pronto ni te habías dado cuenta, esa máscara que llevabas todo el tiempo, porque normalmente pues tenemos como una vida muy como acomodada, pero realmente no tan bien vivida o no tan intensamente como realmente nos gustaría. Tratamos de vivir de competencia en competencia y la vida no es eso, de pronto no es necesario adquirir esas cinco estrellas en todo lo que hacemos, sino de pronto volver un poquito a mirar que esos castillos que armamos durante toda una vida, pues se derrumban fácilmente porque son solo de arena, no son la realidad de lo que vivimos. Yo te hago una propuesta con esta presentación y es cómo puedes abrir los ojos a ese otro mundo. Muy bien, tienes la medicina occidental que te ofrece excelentes tratamientos, tienes excelentes médicos que te están viendo, todo un grupo muy especializado en la enfermedad que acabas de recibir en tu vida. Entonces, ¿qué más puedes hacer? ¿Cómo puedes participar activamente en ese proceso del tratamiento, del cambio y de lo que te gustaría hacer por ti mismo? Pues en realidad tienes muchas cosas por las cuales debes cambiar. Empecemos porque mires un poquito tu vida, cuál es ese peso que cargas que no te corresponde, cuál es ese mundo que llevas en las espaldas que no te corresponde y que lo has venido cargando durante toda la vida. Todos lo hacemos, es parte de lo que hacemos y en lo que fallamos, porque nuestra misión no es cargar con los pesos ni de los demás, ni de lo que no nos corresponde. Perder el control de todo lo que hacemos, queremos tener un control de toda la vida, del día, de la semana, del mes, incluso del año, y todo tiene que ser, no se puede salir del marco de referencia que tú te has construido. Y eso es un grave error porque te exiges demasiado. ¿Qué tal si cambias y te conectas un poquito diferente con el mundo a tu alrededor? ¿Qué tal si haces de tu vida algo diferente en este momento? De hecho, hasta el momento no estabas haciendo las cosas bien, algo estaba fallando y la enfermedad te lo está diciendo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar ese mundo? ¿Cómo podemos mirar nuevamente en nuestro cuerpo? A veces pensamos que todo está enfermo y de pronto nos sentimos derrumbados y resulta que no todo tu cuerpo está enfermo. Y que puedes tomar medidas para cambiar, para hacer ese cambio que tanto necesitas y que las cosas salgan muy bien, porque van a salir muy bien siempre y cuando sigas todas esas indicaciones. No te, digamos, no te montes en ese mundo genético del que te hablan, que es que ese abrigo que te llena de información genética porque la familia ha tenido, porque no ha tenido, porque va a tener, porque los hijos, porque los hermanos. De pronto tú eres diferente, entonces corta con esa información que no te llenen de unos parámetros limitados, estructurados y definitivamente estadísticos que no necesariamente son tu realidad. ¿Cómo comienzas a hacer esos cambios? Pues bien, tu alimentación. ¿Cómo es tu alimentación? A veces hay los dos extremos, ¿no? La persona que se cuida mucho excesivamente y resulta que tampoco es la solución de todo en la vida, la alimentación, es parte de ti, lo que comes es parte de ti, pero es importante que lo identifiques. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo es mi rutina de alimentación? ¿Es la adecuada? ¿No es la adecuada? No es la misma para todo el mundo. Puedes seguir dietas internacionales, estrictas, modas, no es necesario. De pronto mira lo que te gusta, mira lo que te hace daño, tu cuerpo te lo está diciendo y simplemente ajusta, pero uno sabe que es balanceado. Lo que pasa es que no lo hacemos balanceado. El patrón de sueño es otra área en la que pretendemos dormir demasiado y si no lo hacemos, entonces consumimos lo que sea para dormir adecuadamente. De pronto lo adecuado para unos no es adecuado para otros, así que es importante que tengas eso en cuenta y te ajustes a lo que normalmente eres. Ahora hay muchas otras cosas que hacer cuando uno no duerme. Tenemos la costumbre de llenarnos de pastillas, de pronto de tóxicos, de pronto relajarnos y resulta que de pronto, por ejemplo, el licor sí te relaja por un ratico, pero vuelve y te despierta en la noche. Así que tienes que tener como esa balanza un poquito más equilibrada en todo lo que consumes. Relaciónate diferente, mira tu cuerpo, mira cómo estás viviendo lo que está a tu alrededor, realmente lo has identificado, realmente has cambiado tu actitud ante las emociones. Las emociones es normal que las sintamos, las tenemos todos y no podemos tener una cara de felicidad o como dicen regularmente de ponque, pero sí puedes controlar las emociones, porque puedes permanecer furioso durante 24 horas, una semana, un mes o puedes hacerlo en poco tiempo y resolver el problema. Eso depende de ti, cómo reciben tus sentidos. Tienes que empezar a sentir, a cambiar lo que sientes. Uno no puede sanar lo que no sientes. Una de las cosas que nos dicen en la medicina tradicional china y es algo que es importante tener en cuenta porque es una realidad. Tienes que empezar a entender, a acercarte a tu cuerpo, a tus sensaciones, a todos los sentidos, despiértalos. Comienza a tener imaginación. Hay cosas que son muy claras y que ya se reconocen como es el impacto del sonido sobre el agua. Recuerda, somos agua. Este es un estudio que hace Masaru Emoto, un japonés que se dedica a fotografiar moléculas de agua de acuerdo a los sentimientos que son impresos en cada uno de esos vasos, depósitos de agua. Y realmente la molécula cambia, se transforma y vemos cómo hay formas muy agradables, bellas, armónicas, con sentimientos positivos y muy desagradables, muy poco armónicas, con los sentimientos negativos. Entonces, son cosas que vemos, nuestro cuerpo es agua, recibimos esa información, recibimos esos sonidos y es importante tener en cuenta qué es lo que nos rodea. Asimismo, vemos cómo a través del sonido tenemos impacto en las moléculas, cambian los patrones y debemos tener una mirada diferente ante todo lo que se te viene ahora. Y lo puedes hacer, no tiene nada que ver con tu religión. Tu religión te puede ayudar mucho, pero lo que hagas no va a estar en contra de tus creencias, al contrario, las puedes hacer mucho más vívidas, más intensas y más fructíferas para tu vida. Estas son prácticas milenarias que no tienen nada que ver con lo que uno cree o digamos que no afectan la situación o la cultura en la que nos han formado y que sí nos enseñan muchas cosas que podemos cambiar. Este árbol milenario te dice, sí, hay cosas que existen allá y que debemos cambiar. Esa imaginación por todo lo que te rodea, vuelve a ser un niño, vuelve a disfrutar de la vida, vuelve a tener imaginación. Es importante en ese proceso de cambio que puedas meditar, que puedas visualizar, que puedas cambiar, que atiendas tu ser desde el fondo de tu ser. Imagínate cosas, disfruta la vida. Esos patrones en la meditación claramente en el cerebro está muy bien comprobado cómo cambia tu ser ante esos cambios en la vida. Mira cuáles son tus valores, disfruta esas maravillas que están a tu alrededor y que no conocías, que habías dejado atrás y que el mieloma te lo dice. Cualquier otra enfermedad, deja de correr contra el tiempo. El tiempo no es tu enemigo, eres un huésped en este planeta. Recuerda lo que ninguno de nosotros se queda eternamente. Todos tenemos un tiempo, una misión. Mira cuál es la tuya, disfrútala. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Y si esa calidad la podemos extender y extender y extender, pues muchísimo mejor para ti, para tu familia, para las personas que están alrededor y te cuidan. Ese rostro que cambia, esa actitud que cambia y verás cómo tu vida cambia. ¿Cómo va a ser ese 2023 a partir de lo que sabes ahora? Tienes que tener una perspectiva diferente en la vida y estoy segura de que te va a ayudar a ser mucho más feliz. Pues nada, está en tus manos, trata de cambiar y verás cómo la perspectiva de tu vida cambia, tu alrededor cambia, tu ser cambia y vuelves a disfrutar tu ser en salud, que es lo que pretendemos que tengas con todo el grupo. Muchas gracias por tu atención y espero poderte ayudar con unas palabras que te cambien la perspectiva de tu vida. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.